El consejero de Presidencia de la Junta de Comunidades, Leandro Esteban, durante su visita a Campo de Criptán el pasado día, manifestaba su oposición a la actitud de confrontación que algunos sindicatos están teniendo en relación a las consecuencias de la reunión de la Mesa Sectorial de la Función Pública. Un encuentro en el que el Gobierno regional hará efectivo el despido del 43% de los interinos y no del 80% como se había previsto inicialmente. En este sentido, Esteban manifestaba que la actitud de estos sindicatos responde a la rebaja de los privilegios que algunos de ellos venían disfrutando. Asimismo, Leandro Esteban explicaba que esta medida se adopta por el bien común y el interés general de los castellanomanchegos. Creo que en este caso los sindicatos están buscando una posición de controversia y de beligerancia activa frente al Gobierno de Castilla-La Mancha. No la comparto. La tengo que respetar, pero no la comparto. Probablemente tenga mucho que ver con el hecho de que todos tenemos que ajustarnos a la nueva situación y probablemente tenga mucho que ver con que algunos también, no digo todos, algunos sindicatos hayan visto mermados los privilegios que hasta ahora venían disfrutando. Lo importante es atender al interés común, al interés general, ajustar las plantillas a la realidad presupuestaria y a las necesidades del interés general y sobre todo también tener un respeto importante por las instituciones. Y yo creo que en este caso algunos sindicatos, no todos, insisto, algunos sindicatos, ellos saben de quién hablo.